Buenas tardes, alumnos y alumnas del tercer año de secundaria. Esta tarde vamos a ver aspectos en donde siempre ustedes seguramente han escuchado a papá, a mamá en la casa hablar sobre presupuesto, por ejemplo, presupuesto familiar, uno, presupuesto regional, presupuesto nacional y hablando de presupuesto, ¿a cuánto asciende el presupuesto general de la República? ¿A cuánto asciende el presupuesto general de la República? Ojo, que todavía no ha sido aprobado en el Parlamento. El Parlamento tiene que sacar, el Congreso tiene que sacar una ley aprobando el presupuesto general de la República para el próximo año. Ese presupuesto ha sido elaborado en el mes de agosto por la Ministra de Economía y Finanzas. ¿Y cómo elabora ese presupuesto? Recibe el informe económico de todas las instituciones del Estado, de todas las instituciones del Estado, por decir un ejemplo nada más del Ministerio de Educación. El colegio, voy a poner un ejemplo nada más para que ustedes se den cuenta cómo se elabora el presupuesto general de la República. El colegio, el colegio Diego Enrique Billingwood, tiene que elaborar su presupuesto desde el portero hasta el director. Tiene que tener su presupuesto, por decir, 300 mil soles mensuales. Ese colegio, 300 mil soles mensuales, porque tiene que pagar desde el portero hasta el director. Listo. Y así, a nivel general, a nivel nacional, todos los colegios del Estado, en sus diferentes niveles, de educación inicial, primaria, secundaria, etcétera, etcétera, tienen que informar su presupuesto al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación así recibe a nivel nacional de todas las instituciones educativas. Y así, de los diferentes ministerios, son 18 ministerios, más de las regiones, más de las UGELs, más etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así va elaborando su presupuesto. Y para el próximo año, el presupuesto agarra el de 182 mil millones de soles aprobados por el Poder Ejecutivo. De una vez que ha sido aprobado por el Poder Ejecutivo, pasa al Poder Legislativo. Para que lo revisen, para que lo estudien, para que lo analicen, si hay que agregar o hay que disminuir, qué sé yo. Y de una vez que ya lo han estudiado, lo han analizado y han sacado sus conclusiones, se va al Pleno del Congreso. Porque la Comisión hace eso, la Comisión de Economía del Congreso. De una vez que ha sido aprobado por la Comisión, se va, ¿a dónde? Se va al Pleno del Congreso. Se llama Pleno del Congreso a la participación de todos los congresistas, ya sea en forma virtual o ya sea en forma presencial. Eso es lo que tienen que hacer ahora, porque la fecha se vence. Se vence en el mes de diciembre, para que ya entre en vigencia, tienen que salir las normas para el próximo año. Están demorando los congresistas. No sé qué estarán esperando, pero ya tienen que sacar una norma, la ley de aprobación del Presupuesto General de la República. Ese es un caso. Luego tenemos que ver ahora, todo lo que les voy a contar está relacionado con el sistema financiero. Todo lo que les voy a contar en estos momentos está relacionado con el sistema financiero. Empecé con el Ministerio de Economía y Finanzas. Luego el Banco Central de Reserva también tiene su presupuesto. Luego vienen mercados financieros. ¡Mercados financieros! Todo son cuestiones de finanzas. Finanzas, finanzas quiere decir el ingreso y el ingreso y los impuestos que se pagan. La Bolsa de Valores de Lima. ¿Qué diablos viene a ser la Bolsa de Valores de Lima? Los países tienen sus bolsas de valores. La Bolsa de Valores de Bolivia. La Bolsa de Valores de Ecuador. La Bolsa de Valores de Argentina. La Bolsa de Valores de Latinoamericana. Etcétera, etcétera, etcétera. Después vamos a ver en qué consiste la Bolsa de Valores. ¿Qué viene a ser la Bolsa de Valores? Luego vamos a hablar acerca del déficit fiscal. ¿Qué entienden los alumnos y alumnas de tercero y secundaria sobre el déficit fiscal? ¿Qué cosa es el déficit? La palabrita es el déficit fiscal. ¿Qué funciones desempeña el Banco Central de Reserva del Perú? Luego vienen esos organismos que ahora están esas colas que están haciendo en la puerta de los bancos, en la puerta de las cajas, en la puerta de las instituciones que dan préstamo, están haciendo largas colas de una cuadra, cuadra y media, dos cuadras, por jóvenes, hombres y mujeres, ¿sí? Eso es con relación a que cuando trabajan les viene un descuento. Y ese descuento se va pues a una especie de ahorro, a una institución. Podría ser la UMP, podría ser por ejemplo las AFP, puede ser por ejemplo las cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas de ahorro y crédito, puede ser por ejemplo los fondos de pensiones, puede ser por ejemplo en las campañas de seguro y reaseguro, en las compañías, perdón, de seguro y reaseguro. Todo eso viene a ser una especie de sistema de mercados financieros. Es un movimiento económico que se realiza en el país con esas instituciones que les he mencionado. Y eso forma parte del sistema económico. Y el sistema económico, ya les he dicho, la economía es una ciencia que se ocupa de qué? De la producción, de la distribución, del consumo, de la reinversión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para volver a reinvertir a Kemi, para volver a reinvertir a Kemi, lo primero que tiene que hacer es cumplir esa empresa con sus obligaciones. Y una de sus obligaciones de la empresa X viene a ser pagar a su personal, pagar a sus trabajadores en forma puntual y responsablemente. Claro, pues. Después pagará, pues, el consumo de energía eléctrica. Después pagará, pues, el consumo de agua. Después pagará, pues, ¿qué le digo? La infraestructura. Porque a ellos se les puede decir que pago el próximo mes. Pero el salario, el sueldo, no se le puede decir al trabajador o trabajadora, te pago el próximo mes. ¿No? Y si quiere sindicato, se organizan y empiezan a amenazar a la empresa con una huelga. con una huelga, un paro de 24 horas, 48, 70 y así sucesivamente. Entonces, todo eso lo que he mencionado forma parte de la estructura del sistema financiero. ¿Me entienden? ¿Me están entendiendo, por favor? Forma parte de la estructura del sistema financiero. El sistema financiero en nuestro país, ¿cómo está estructurado? Vamos a ver, ese viene a ser el tema de esta tarde. Ese es el punto en el que vamos a hablar. Ya no vamos a hablar de la biodiversidad, ya no vamos a hablar de la economía como producción, sino vamos a hablar sobre la estructura del sistema financiero. El Banco de Crédito del Perú es una institución financiera. Las cajas que existen aquí en Barranca son instituciones financieras. Si la municipalidad, digamos, tiene esa cuestión de ahorros, de créditos, etc., también tiene su sistema financiero. Y así, los seguros, los seguros y los reaseguros también tienen su sistema financiero. Pero vamos a sumar todo ese sistema financiero que les he hablado y lo conocemos con el nombre de el Perú, es un país con grandes finanzas públicas y privadas. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo mis queridos alumnos? Muy bien. Entonces, el tema para esta tarde es estructura del sistema financiero. La estructura del sistema financiero requiere de tres componentes. La estructura del sistema financiero requiere, o sea, de lo que les he hablado, tiene que tener estos tres componentes, estos tres elementos. ¿Y cuáles son esos elementos, profesor? Number one. Número uno. El mercado financiero. No la parada. No metro, sino el mercado financiero. Debería ser una institución donde hay, digamos, movimiento económico. Hay movimiento económico. A eso se denomina el mercado financiero. El otro elemento, los instrumentos financieros. los instrumentos financieros y las instituciones financieras. Ahí está entonces la estructura del sistema financiero requiere, es importante que existan estos tres elementos. Uno, el mercado financiero. Dos, los instrumentos financieros y las instituciones financieras. Vamos a ver en qué consiste el mercado financiero. ¿Qué cosa viene a ser un mercado financiero? Esa palabrita de finanzas o financiero tiene usted sobre todo aquellos alumnos que les gusta la economía, les gusta la economía y cuando terminen su secundaria se van a ir a la universidad a estudiar ciencias económicas. Tienen que manejar todos estos elementos. Tienen que manejar todos estos elementos y desde ya que se interese por buscar, por indagar, por averiguar en qué consiste el sistema financiero. Eso lo tiene que manejar. Es el ABC. Mercado financiero. El mercado financiero está formado por entidades públicas, está formado por entidades privadas y está formado por individuos o personas que demandan y ofrecen dinero, bonos y acciones. ¿Sí? O sea, la 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 institución pública, la institución privada y los individuos demandan y ofrecen dinero, demandan y ofrecen dinero, bonos y acciones. Entonces, es cuestión muy económica. demandan cuando agarramos y decimos ¿en qué consiste la demanda? ¿Quiénes son los demandantes? ¿Sí? ¿Y quiénes son los ofertantes dentro del campo de las ciencias económicas? Instrumentos financieros. ¿En qué consisten los instrumentos financieros? ¿Qué son los instrumentos financieros? son los medios no son los fines sino los medios para llegar medios se utiliza para llegar a un fin. Los medios se utilizan para llegar a objetivos. Son los medios por lo que se ofrecen o reciben dinero. dinero. ¿Ya ve? Son los medios por lo que se ofrece o recibe dinero. Y cuando ya se invierte esos dineros en tal cosa eso deberían ser ya los objetivos o los fines. Seguimos. Son los medios por lo que se ofrece o recibe dinero como los créditos bancarios que hacen los bancos los ingresos pues que les puse un ejemplo la vez pasada una familia que hace su presupuesto que hace su presupuesto mensual y ese presupuesto lo lo respeta lo gasta de cuatro mil soles mensuales por decir pero por ahí se le viene un pequeño digamos sobre tiempo y ya no es cuatro mil soles sino seis mil soles de dos mil soles de aumento son cuatro mil eso es lo normal eso es lo regular pero los mil quinientos o dos mil soles y ya no lo considera dentro del presupuesto familiar sino lo lleva al banco pues esos mil quinientos dos mil soles lo lleva al banco para qué para ahorrar pues para ahorrar mensuales mil quinientos el banco tiene que pagarle intereses por esos mil quinientos o no por supuesto que tiene que pagar intereses por esos mil quinientos que está ahorrando pero aparte de eso el banco da préstamos a persona x por decir veinte mil soles cince mil soles treinta mil soles cincuenta mil soles y de dónde tiene el banco de lo que están ahorrando pues las instituciones las personas las familias y ese que pide el préstamo al banco tiene que agarrar y pagar también impuestos que son casi al doble de lo que le pagan a la ahorita miren la cantidad de dinero que regalan los bancos ahí vamos a seguir los créditos bancarios los bonos y las acciones válidas para algunas transacciones eso viene a ser los instrumentos las transacciones vamos a transar ya tenemos dinero y vamos a hacer esto y cuáles son las funciones de las instituciones financieras porque hemos hablado de tres el mercado financiero los instrumentos financieros y las instituciones financieras vamos al número tres las instituciones financieras son organismos que recepcionan el capital financiero y dirigirlo hacia actividades productivas hacia actividades productivas no lo tienen guardado ahí en forma estática no ese dinero que recibe de instituciones estatales o particulares de instituciones digamos como por ejemplo de las de las de las cajas de las personas de su presupuesto etcétera etcétera porque creen que es algunas instituciones estatales guardan plata al banco y va ganando intereses va ganando de intereses y cuando sacan un municipio por ejemplo y cuando sacan ese dinero del banco cuánto de interés ha ganado y a quien a quien informa sobre esos intereses que ha ganado su ahorro en el banco a nadie pues y que hace lo desaparece pues que hace bueno entre ellos pues que hará pues esa es una forma también de corrupción porque alguna vez en un camino abierto una autoridad municipal ha agarrado y ha informado guardamos en el banco 70 mil soles y luego cuando retiramos la plata de 70 mil soles lo invertimos en tal cosa y cuánto de interés ganó esos 70 80 mil soles eso si no dice nada se hace loco no todos de repente pero si muchos pero si muchos se acuerdan son instituciones financieras cuáles son o quiénes son estas instituciones financieras número uno los bancos estatales y o particulares a nivel nacional los bancos sino de dónde van a tener dinero captan ellos reciben ellos para el ahorro y luego ellos prestan ese dinero ellos prestan ese dinero y con intereses en ambos casos el que ahorra gana los interés porque está ahorrando al banco y el que se presta también tiene que agarrar y pagar intereses por el préstamo al banco y eso va creciendo va creciendo va creciendo las cajas municipales las cajas municipales también son instituciones que dan préstamo las cooperativas de ahorro y crédito tenemos aquí en Barranca en la localidad cualquier cantidad de cajas de ahorro y de crédito los fondos de pensiones las compañías de seguro y de reaseguro todo eso son instituciones en donde dan digamos en una especie de movimiento dinamismo de carácter financiero a nivel local a nivel regional a nivel nacional y a nivel mundial como por ejemplo a nivel mundial el banco el banco monetario de los Estados Unidos el Fondo Monetario Internacional el crédito voy a sacar un crédito ¿qué cosa viene a ser el crédito? el crédito viene a ser el préstamo que ofrecen las instituciones financieras con fines productivos y comerciales son préstamos el crédito viene a ser un préstamo se desea construir una casa sacas un préstamo de 150 mil o 100 mil soles ¿sí? quieres comprarte al sur de Lima tú desde un espacio esa desde la ciudad moderna dicen en las propagandas en el sur de Lima 20-30 kilómetros creo puedes sacar un préstamo hasta en dólares para que agarres y da como adelanto para el terreno o la casa pero estás ahorrando estás por un lado y estás sacando préstamo por otro lado dice crédito es el préstamo que ofrecen las entidades financieras ya hemos dicho ya cuáles son esas entidades financieras empezando por los bancos los seguros con fines productivos y comerciales voy a sacar un préstamo para agarrar e implementar mi tienda comercial saca 30 mil soles y yo conozco a un amigo que hizo eso pero ya su intención de él fue no pagar al banco no pagar al banco y que sucedió luego el que le dio el préstamo presentó una denuncia y a las finales el pata esta fue digamos encarcelado por 30 días por no pagar si eso y antes ahí en el poder judicial en la carceleta del poder judicial fue un pata del barrio que yo lo conozco y él tenía mucha confianza en jilés yo estaba estudiando secundaria estaba en cuarto quinto secundaria y él me dijo voy a sacar un préstamo y voy a implementar todo esto voy a comprar todo para que la gente esté bien surgidito y por lo bajo me dijo no voy a pagar al banco me llevarán por el preso porque el abogado que tuvo le había dicho no pares pero te vas a ganar 30 días de cárcel en el palacio de justicia él agarró prefirió ganarse los 30 días de cárcel en el palacio de justicia y no pagó el préstamo hay personas que así piensan también pues esto no es un cuento esto es una realidad pero de años ya eso ya pasó de bola pues ahora no no hay prisión por deuda los créditos sirven para qué para dinamizar los negocios el pacto hizo su préstamo para qué para que su negocio esté pues al día para que su negocio pues agarre y esté en constante digamos venta de sus productos uno los créditos sirven para la actividad empresarial claro pues sobre todo a esas pequeñas empresas o mini empresas quienes tienen la mayor cantidad de trabajadores en sus empresas el estado debe de agarrar y apoyarlos darles todas las ventajas a esas pequeñas mini empresas claro y los créditos sirven para proyectos familiares ya les he dicho quieres comprarte una casa en el sur de Lima ya pues eso es un proyecto que has tenido y te has solicitado el préstamo y te has concedido o aquí nomás en las palmeras para proyectos familiares quieres tener una casa allí y realizas esa acción de préstamo a las entidades financieras pero todo va con intereses el que presta dinero interés el que ahorra también al interés ¿cuántos tipos de créditos existen? existen dos tipos de créditos fan fan existen dos tipos de créditos gloria caguara y drogo directos préstamos directos y préstamos indirectos ¿sí? préstamos directos y préstamos indirectos préstamos directos o créditos directos cuando la entidad financiera por decir el banco o la caja o del municipio de la esa cuestión del municipio de Reyes dos cuando la entidad financiera ofrece a personas o empresas que cumplen ciertos requisitos claro para que consigas el préstamo tienes que tener ciertos requisitos y les voy a contar uno cuando yo quise solicitar un préstamo aquí en la caja que queda aquí nomás frente a la panadería aquí nomás acerca al mercado me recibió todo se hizo el trámite todo y cuando venga usted mañana señor para darle el dinero para darle el préstamo al día siguiente a las 10 11 de la mañana me acerco y la señorita que me atendía me dijo señor el préstamo que ha solicitado usted no procede ¿por qué? por la edad que tiene ¿cuántos años tenía? 74 años o sea esa empresa tiene su reglamento tiene su reglamento ay señorita pero eso me hubiera dicho ayer pues si es que la comisión que ha revisado esto recién acaba de informarme que su solicitud de préstamo no procede porque su edad ya es muy avanzada 74 muchas gracias señorita cada una de estas instituciones tiene su reglamento claro me voy al banco de la nación señor que un préstamo de 4.000 soles 3.000 soles 2.000 soles muy bien listos sus documentos tal 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 ya puede entrar a casa para que le pague el señor el préstamo ya ve a los empleados del estado si es el préstamo hasta los 83 84 años eso es la norma que el estado a través del ministerio de economía es el que ha dado pero en algunas instituciones o cajas tienen también sus normas hasta cuantos años de edad se puede dar el préstamo si ya les he contado a mi me me dejaron un préstamo en esta caja no se como de manera que está aquí frente a la panería ofrecen las personas o empresas que cumplen ciertos requisitos o sea yo no he cumplido ese requisito pero si hubiera tenido 70 años entonces si me daban el préstamo la solicitud que yo había estos créditos se hacen utilizando el capital de la propia entidad se le conoce como crédito de riesgo ¿por qué? porque no todos cumplen en forma normal perdón en forma normal en forma regular hay ciertos riesgos cuántos se estarán debiendo en las cajas por eso a dar tocar la puerta señor se estarán debiendo dos meses tres meses ya etc etc pero por otro lado parece que hay una institución donde si debes demasiado y no pagas no tienes la oportunidad de solicitar préstamo créditos indirectos lo que les he dicho son los créditos directos y les he puesto como ejemplo que a mí no me tendieron un crédito por la edad créditos indirectos ¿a qué se llaman créditos indirectos? créditos indirectos es el dinero que la entidad financiera utiliza para garantizar a una tercera persona ¿quién va a ser el garante? el culano está listo para una institución y también tengo para contarles esto un profesor el chis agarra y le dice a su amigo que es profesor oye hermano garantízame voy a sacar un préstamo de doce mil soles de esta institución de esta institución prestamista el amigo profesor tranquilo se fue con el que iba a sacar el préstamo se fueron ahí los atendió firmó el que presta el que se prestaba el dinero y firmó y firmó el garante ¿sí? sacaron los doce mil soles el garante agarra y un día me dice profesor Ginés ¿qué hay hermano? el profesor que le que le garantice que saque un préstamo de tal institución son dos meses que no paga y a mí me están me están exigiendo que pague por el hecho de haber sido el garante y ahora ¿qué dices tú? estoy pagando pues y el profesor había desaparecido había desaparecido por allá por Guaito creo que en vía y el profesor garante tuvo que pagar eso se llama el crédito indirecto ¿sí? me están entendiendo muy bien aquí les voy a poner algunos ejemplos el aval el aval es quien quien garantiza la carta de finanzas y la carta de crédito ¿sí? vamos a ver ahora este otro punto las instituciones y las empresas financieras tenemos las empresas bancarias y financieras los bancos las instituciones y las empresas financieras tenemos tenemos las cajas de ahorro y de crédito las instituciones y las empresas financieras tenemos las cajas municipales de crédito y las instituciones y empresas financieras las empresas de desarrollo de la pequeña y microempresa algunas instituciones como las cajas municipales de crédito popular la municipalidad de Lima tiene eso como un pequeño banco ¿y qué sucedió? la corrupción agarró y desapareció y hasta ahora no se sabe nada de esa caja financiera de crédito popular en el municipio y así cuántas instituciones tendrá pues su pequeña caja financiera los bancos los bancos ¿qué funciones desempeñan? ¿qué funciones tienen los bancos los bancos captan fondos en forma de depósitos claro ya les he contado pueden ser a nivel personal o ahorro en el banco puede ser a nivel institucional ahorro en el banco y captan fondos en forma de depósitos estoy depositando en el banco y realizar préstamos a las personas o instituciones que lo soliciten cuántas instituciones cuántas personas depositan ahorran en el banco y el banco va recibiendo eso y va creciendo y desarrollándose por eso el dinero que ellos reciben hacen el préstamo pues ¿qué creen ustedes de que el empresario va a poner el dinero de su bolsillo? no de los préstamos de los ahorros a ese viejito que le han robado cien mil soles una venezolana ha estado ahí una semanita con el viejito seguramente haciéndole caricia que por aquí pero observando en forma indirecta donde tenía guardadito su plata el viejito cien mil soles y la venezolana de veintitrés años ha captado todo eso con sus caricias con sus abrazos con sus besitos seguramente pero un día agarrado que no ha estado el viejito y ella estaba en casa se lo ha llevado los cien mil soles y ha desaparecido ¿qué es lo que sucede? el viejito ha tenido que denunciar esa situación al poder judicial y lo harán a la venezolana ha desaparecido ¿dónde estará? pues de repente ya está por Ecuador o ya está en Venezuela y le ha dado un mensaje muchas gracias amorcito del bien que me has hecho el darme cien mil soles ese dinero lo hubiera guardado el viejito al banco y ganaba intereses ganaba intereses a eso estamos eso es lo que estamos viendo los bancos al recibir los depósitos de sus clientes les brindan utilidades en forma de intereses luego prestan ese dinero a terceras personas a cambio de un porcentaje de utilidad mayor ¿se ve? si el papá o la mamá está ahorrando su platita en el banco gana intereses y otras y otras personas solicita préstamo a ese banco y le presta el banco tiene que pagar intereses también ese señor que ha solicitado el préstamo al banco ya ve entonces el banco o las instituciones que prestan dinero no ponen los empresarios de su propio bolsillo sino esta es una cuestión en donde manejan o financian yo alguna vez he pensado oye ¿y el banco de dónde tiene plata? de los ahorros pues hay grandes empresas que ahorran hay pequeñas empresas que ahorran hay medianas empresas que ahorran entonces eso va creciendo y va solicitando como préstamo pero con pago de intereses el que ahorra también está ganando por ahorrar está ganando su platita pero mínimo mínimo pero los prestamistas las instituciones prestamistas están ganando intereses cualquier cantidad claro así los bancos hacen circular el dinero dinamizando el mercado financiero ya saben ustedes cómo es el asunto entonces me están entendiendo tu tierra es girando me están entendiendo no es que el banco digamos tenga el empresario y ha puesto su plata no sino este es un fenómeno en donde agarran y lo financian reciben los ahorros reciben el dinero de cualquier cantidad de personas que ahorran de pequeñas empresas necesitarían las empresas tú tocas la puerta y te dan un préstamo siempre y cuando esté de acuerdo a sus reglamentos que tienen ellos además los bancos proveen a las entidades financieras diversos servicios los bancos a las entidades financieras diversos servicios como la apertura de cuentas corrientes cuentas corrientes y eso ya es cuestión administrativa interno dentro del banco como apertura de cuentas corrientes apertura de ahorros de depósitos a plazo fijo prestación de créditos realización de transacciones financieras y de asesorías bancarias todo tiene que estar organizado y tiene que funcionar en forma dinámica si falla uno friega todo se estanca el asunto y se pierde tiempo y a yo les he dicho 50 mil veces en todas las instituciones financieras en todas las instituciones comerciales en todas las empresas estatales o particulares se tiene que demostrar calidad se tiene que demostrar eficiencia y se tiene que demostrar eficacia ya yo les he hablado esos 50 mil veces y ustedes tienen que salir con esa idea termina su quinto ese país se van a la universidad y tienen ustedes que ser chicos eficientes y trabajar en forma eficaz y con calidad tienen que tienen que crear su propio método de trabajo intelectual cultural espiritual su propia técnica por eso me permiten hablarles ustedes mañana tienen que ser hombres de calidad muy eficientes y muy eficaces cuando lo requiere el asunto me han entendido me han entendido mis queridos amigos Gutiérrez Rocal Nieves Rosales me están entendiendo Torres chunga ese Torres chunga carajo muy bien Torres chunga te felicito y felicito a mis amigos alumnos y alumnas que están si están marchando en forma positiva que están marchando no se vayan a demorar en cuestiones de hacer las tareas porque hay cuatro o cinco alumnos que están presentando tarde tarde y tarde les voy a dejar dos preguntitas ¿si? primera pregunta ¿qué papel cumplen las familias y las entidades financieras en el sistema financiero? ¿qué papel cumplen las familias y las entidades financieras en el sistema financiero? a ver analicen eso ¿ah? está bonita la pregunta las familias dos ¿por qué es importante que funcione un sistema financiero en el país? ¿por qué es importante que funcione un sistema financiero en el país? por decir ¿por qué es importante un banco que funcione en un país u otra institución financiera ¿por qué es importante? eso es facilito y no me van a decir que no muy bien mis queridos amigos y amigas alumnos y alumnas del tercer año de secundaria nos vemos en la próxima clase muchas gracias chao ¡sí!